5.13 ¿Estamos ahí? Amén Ustedes son la sal Ustedes son vosotros sois la sal de la tierra no es que van a ser es que son Eleonora y yo no sabíamos lo que iban a hablar yo sabía lo que iban a hablar ellas y sabía yo no que iban a hablar yo pero señores que saben todas las cosas pero si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hoyada por los hombres vemos aquí atrás hoy es día de que de sal o sea que la sal viene de salvación si usted es sal provocará salvación si usted es sal provoca salvación dice en Marcos 16.15.18 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuera bautizado será salvo más el que no creyere será condenado lamentablemente y estas señales seguirán a los que creen a los que creen a los que creen convicción extrema don Marte a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si le dieren cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán palabras para aquellos que deseen seguir las palabras del Maestro y ser sal y promover salvación a la gente que nos rodea hoy en estos tiempos la sal no cuesta mucho treinta y pico chavos cuarenta y pico cincuenta y pico ¿verdad? una porquería y nos dura un montón pero en los tiempos del Maestro de Jesús eso era bien costoso ¿por qué? porque hace solamente un siglo para acá es que tenemos nevera no van mucho tiempo y dante las carnes para poderlas mantener que no se dañaran no se pudrieran había que echarle mucha sal y otros productos perecederos tenían que echarle mucha sal la sal viene también de salario que en esos tiempos a veces se pagaba con sal a la gente que elaboraba la siguiente importante y relevante era la sal y Jesús dijo que usted y yo somos sal la sal de la tierra bendito Jesús lo que la sal es para la comida así deben ser los cristianos vamos a primero de Pedro 2 11 al 12 vamos a correr la palabra este no me gusta por ahí vamos primero de Pedro 2 11 al 12 no voy a leer desde antes y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Jesús atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del señor pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos por apresa y destrucción perecerán en su propia perdición es la gente que no conoce al señor que nosotros con un poquito de sazón con un poquito de intención con un poquito de amor de agradecimiento podemos llegar a ello y no permitir que la gente se pudra en ella sola que la gente se dañe en sola que la gente se consuma en sola porque ahorita cantábamos que era cambiado mi lamento en que pero si de verdad eso es real si de verdad tú estás celebrando porque en ti ha cambiado ese lamento que tú tenías en baile en danza en gozo porque otros no lo pueden tener el problema es que tratamos de llevar a la gente a la institución a la religión y si lo traemos a la religión perdemos el tiempo porque se van a aburrir se van a aburrecer se van a enchilmar y sobre todo no va a hacer nada en su vida ahora si el gozo que tú tienes que no viene de ninguna religión que no viene de esta congregación no no viene de ninguna iglesia viene del poder de Dios viene de la mano de Dios viene del perdón que te dio Dios a ti me lo dio a mí y si te lo dio a ti a mí ¿por qué no se lo da a tu prójimo? a tu vecino a tu amigo a tu hermano en la casa a tu hermano en la fe Dios está para todo el mundo Dios no quiere que la gente siga perdiéndose destruyéndose vamos a 2 Timoteo 4 1 al 2 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo a tiempo y que dice después y cuando no tengas tiempo cuando estés muy ocupado redarguye reprende es solta pero con toda paciencia y buena doctrina predicar no es a mi iglesia es muy buena los pastores son tremendos no aquí los pastores no son tremendos tremendamente malos bendito Dios los hermanos más o menos mejor que los pastores pero aún así carecen de cosas importantes ¿sabe que es lo bueno Dios? ¿sabe que es lo bueno Jesús? así es si tú le puedes decir a alguien que Jesús de verdad cambia que Jesús de verdad sana que Jesús de verdad renueva regenera ¿sabe que el azar no puede hacer? después que algo esté empezando a podrirse regenerarlo y evitar que siga pudriéndose por lo tanto aunque seamos sal solo el Espíritu Santo cambia la mente y el corazón de las personas necesitamos el poder y la gracia de Dios sin Él nada podemos hacer todo lo podemos en Cristo si que nos fortalece vamos a Hebreos 10 16 al 31 seguimos corriendo estilo malo este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones ¿en quiénes? en nosotros y en los Hebreos y en sus mentes las escribiré no nos va a lavar el cerebro no nos va a escribir nosotros decidimos si creer lo que nos escribió o no y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones que clase de promesa como un Dios todopoderoso se va a olvidar de nuestras transgresiones porque es poderoso porque nos ama porque nos cuida y si te perdonó te perdonó no es como nuestra esposa o nosotros los esposos o los hijos que nunca olvidan de las faltas que cometemos los padres o esposo a esposa siempre los guardan en el tesoro en la cajita del tesoro para sacarlo después Dios no es así Dios lo que perdonó lo perdonó Satanás te lo puede traer a cuenta ese es su problema el problema de usted es a quien le va a creer a quien va a seguir a quien va a servir así que hermanos teniendo libertad libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo como hemos oído tantas predicaciones a través de los siglos pues creemos que esto no es nuevo y para nuevas religiones que esto está menospreciado pero miren que tal cosa menosprecian la sangre de Jesús que nos perdonó y nos limpió nos permite a nosotros libremente entrar a donde a la presencia del mismo Dios Todopoderoso ninguna religión te permite te abre la puerta para llegar hacia los atrios de Jehová porque esto no es religión esto es poder de Dios pero si tú eres sal y tienes que sazonar este mundo y no estás en su presencia con esa libertad que ya Dios nos da pues entonces la sal se convierte insípida cuando no estás en su presencia y teniendo y teniendo un gran sacerdote sobre la casa del Dios ¿quién es ese? Jesús Jesús acerquémonos con corazón sincero oiga todos los días no estamos bien todos los días no estamos envejados todos los días no andamos en orden pero Dios lo que busca es sinceridad Él no dice que tú no puedes estar ahí porque eres un pecador Él no dice que tú no puedes estar ahí porque lo hiciste bien o lo hiciste mal ni porque seas muy santo ni porque no lo seas Él dice que seas sincero ya Cristo te cumplió con la sangre poderosa de Él acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza profesión y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura sin excusas o es que no somos o es que no somos salvos mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimular nos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca porque si pecaramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya nos queda más sacrificio por los pecados la sal produce sed cuando un poquito de más sal y más sal y más sal produce sed nosotros se supone que provoquemos sed en la gente usted la provoca cuando obra Mateo 5 6 bienaventurados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Juan 4 13 al 14 respondiendo respondió Jesús y le dijo a la samaritana cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para ver usted y yo provocamos sed pero sacia la sed Jesús pero nosotros tenemos que darle la oportunidad a la gente de que tengan esa sed con nuestro testimonio con nuestro ejemplo y con nuestro mal ejemplo también oigan nos equivocamos mucho creemos que a veces el cristiano no va a cometer errores no va a cometer faltas no va a ofender a nadie no va a cometer una transgresión en el trabajo en la casa fallamos a cada rato pero la gente no tiene que ver lo perfecto que tú eres la gente tiene que ver la humildad que Dios está provocando en tu vida la sinceridad la genuinidad que vean que Dios es real por una persona normal común y corriente no nos hagamos más santos de lo que somos porque no somos tan santos por la hipocresía es que la gente no viene a Cristo por la falsedad de los religiosos es que la gente no viene a Cristo y por eso sobre todo porque somos muy religiosos no llamamos la atención y a qué me refiero con llamar la atención no es vociferar y alardear es llamar la atención con nuestra vida con nuestro trato con nuestra conducta mala o buena recuerde que la mala si tú te corriges conforme a la palabra de Dios la gente lo va a notar contra mira lo hizo mal lo reconoció se excusó y veo que cambia eso no creo que solo lo pueda hacer pero le da cosquillo a la gente esa realidad esa sinceridad no la apariencia no es la apariencia de santidad nosotros somos santificado en la presencia del Señor pero eso ahora somos libres de entrar a los atrios de Dios aprovechelo para que te mantengas siendo buena sal tienes que estar en su presencia vamos a Lucas 1434 bueno es la sal mas si la sal se hiciera insípida con que se sazonará ni para la tierra ni para el muladal es útil las rojas fuera el que tiene oído oiga para oír oiga esto es para los cristianos si somos sal mantente en su presencia y mantente yendo a servir en todo nuestro Puerto Rico porque de nada vale tener miradas hacia lejos si aquí cerca no nos movemos y aquí nos tenemos que mover porque Dios los quiere no es porque los pastores quieren a los pastores no le hagan mucho caso estamos medio loquitos pero Jesús está más loco que nosotros primera de Juan 2 15 al 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos por el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre te conviertes en insípido sin sabor sin razón de ser cuando coqueteas con las cosas con las cosas del mundo cuando ya las cosas de Dios no son prioridad cuando no le das el sazón el sabor a nuestro Puerto Rico está usted siendo sal te estás preservando del pecado y ayudas a otros a preservarse del mal estás creando sed en aquellas en aquellos que se encuentran en el desierto del pecado le está dando sabor a la vida Jesús y los discípulos fueron salvos un pombo un pombo el andavo ven acá con el hilo de india no es aguacate no te vas a sufrir no es aguacate aunque no era mala idea ok ok ten ten que elegir eso ok para la cámara bendito Dios no tiene que ok ok y ahora o sea pero exacto pero ahora y tú y tú me la puedes pedir no eso es así vente Pedrito esto es lo que quería irte y no se lo dijo esto es lo que quería irte es que a veces la gente quiere una cosa pero Dios le quiere la otra tomate tomatoes mal de ahí que pasó pero quiere sal escúchale sal escúchale sal ok mira ve la obra ve la obra ok y si pasa esto si pasa esto si le echo mucha sal paso pasa o sea que los cristianos si la gente quiere nuestra sal la va a pedir porque porque ellos porque ellos están vacíos carecen de ciertas cosas que se supone que tú tengas y que yo tenga pero lo tenemos no porque estamos en una religión en una congregación la tenemos porque estamos en la presencia de Dios día a día buscando su rostro porque ahí es que te da la fragancia te da el olor te da el sabor pero si empalagas a la gente con sal vente para la iglesia vente para la iglesia vente para la iglesia y sigue acabándole la vida cristo viene cristo viene cristo viene te vas a comer te vas para el infierno te vas para el infierno no no lo vas a cocinar de sal ¿quién se come eso? Amados Si la gente no ha requerido nada de ti Tienes que entonces meditar Si estás a día a día en la presencia de él Amén Si estás cada día en su palabra Habló aquí el pasaje anterior de congregarnos Es vital Porque así crecemos, maduramos, aprendemos Porque Dios quiere que tenga esa experiencia con él individual Pero a Dios le interesa que grupalmente en una iglesia Puedas aprender otras cosas Puedas desarrollarte en otras cosas Puedas madurar en otras cosas Gracias Señor Porque cuando están dos o tres o más en su nombre Allí él está Pero es en su nombre No es el nombre de tal religión o cual religión Así no funciona esto En los tiempos antiguos también Desde el Bíblico por allá Desde Moisés La gente tenía que traer su ofrenda Más sal Las dos aves Porque tanta carne que llevaban ellas los aprios Tenía que mantenerse Sin que perdiera su sabor Que no se pudriera Dice Marcos 9.50 Buena es la sal Más si la sal Más si la sal se hace insípida ¿Con qué la sazonareis? Tened sal en vosotros mismos Y tened paz Y tened paz Los unos Con los otros Vamos a Colosenses 4.5.6 Para que lo manifiestes Como debo hablar Andas sabiamente para con los de afuera Redimiendo bien el tiempo Hay tiempo para todo Si equilibras bien las cosas Tiempo para tu vida Tiempo para el trabajo Tiempo para estudiar Tiempo para congregarse Tiempo para ir y predicar el evangelio Oiga amados Esta iglesia ha crecido Bueno puede crecer 10 veces más No me interesan los números Pero ¿sabe por qué no crece más? Porque usted no está dispuesto A ir y predicar el evangelio Podría decir Es que los viernes Bendito Yo trabajo Es que los viernes Es difícil Pero mira Dios no solo hizo el viernes Hizo sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves ¿Sabe qué más hizo? Te dio dos piernas Te dio una voz Desde un vecindario Que quizá usted no pueda llegar acá O a los servicios A los de ambulantes O a la casa de nuestra gente Quizá será imposible llegar Pero a su vecino No es tan difícil llegar A la calle de atrás No es tan difícil llegar ¿Sabe qué puede pasar? Lo peor que te puede ocurrir es Que esa gente se te convierta Es lo peor Entonces Que tenga que empezar A darle clases ¡Wow! Y que tenga que hacer Una célula Ahí Por eso trabaja el pastor ¿Y sabes qué más puede pasar? Que se provoque de ahí Una hija A un hijo De esta iglesia Eso es lo que puede pasar Si eres sal Verdadera Y si conociste de verdad a Dios Dios quiere dar Lo que tú tienes a otros Para Dios no hay límites Los límites Los establecemos nosotros Las dudas Las ponemos nosotros Y si no te gusta La idea del pastor De cuestionario por Puerto Rico Evangelismo total No te preocupes por eso Preocúpate por ir Preocúpate por servir Preocúpate por dar de ti Que Dios levante Que Dios haga Eso es asunto de Él Que vienen nuevos problemas Con ellos Que la gasolina Hay que gastarla más O que mis piernas Pues se van a cansar O que la gente Me va a estorbar Cuando yo esté descansando Cuando ya Tenga un buen grupo ¿Sí? Por eso es amor Eso es paciencia Eso es agradecimiento Porque lo Por lo que Dios Ya ha hecho en tu vida Se lo está brindando A los demás Sin más excusas Vamos a ver Vamos a ver 28 17 Y cuando le vieron A Jesús Después que había resucitado Le adoraron Pero algunos dudaban Oiga Dudaban De que había resucitado Y que estaba vivo Que era real Pero cuando Jesús Pero cuando Jesús Empezó a hablar No le dijo No miren Tóquenme Para que vean Que yo soy real Eso no fue la cuestión Del maestro Miren lo que Jesús Les dijo Se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Y quien vive en usted Pues toda la potestad Le ha sido dada a usted En el cielo Y en la tierra Por tanto Y Y que Oiga No es solo Ni predicar No solo inventó El pastor Y Y hacer 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 Que son discípulos ¿Quién dijo algo? Hermanos Si son hermanos Pero los discípulos Siguen Los discípulos Quieren parecerse A los maestros Los discípulos No se pierden Un 15 En las cosas del señor Quieren estar En todas Y en las que no hayan Se las inventan Para estar Enseñarlos Tienen hambre Tienen sed Anhelan ser salvos Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado No alguna Para usted saber Que hay aquí Tienen que estar Escudriñando Las escrituras Como los Los nenes buenos Del curso de liderazgo Unos santos de Dios Bendito Dios Y el resumen Esa escritura Con unos reyes Porque anhelan Aprender Anhelan Crecer Anhelan Enseñar A otros ¿Cómo vas a enseñar A otros Si no sabes Que dice aquí? O sea Esto es importante Es relevante Tienes que saber Que dice tu maestro Que dice tu señor Porque como vas a orientar Si tú estás más perdido Que dentro Hay que escudriñar Las escrituras No te puedes dejar Coger de bobo De nadie No quieres ser un tonto En la iglesia Escudriña las escrituras Y ora Como un león Y gritando Berriando Llorando Apasionado Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y es aquí Yo estoy Con vosotros El día que me acuerde Todos los días Dice así Todos los días Pero a quien A quien hace Lo que dice al principio Entonces pretendemos A veces Vivir la vida Como queremos Vivir un evangelio Dulce De miel Muchos les hubiese gustado Que Jesús hubiese dicho Son la miel de la tierra Son el dulzón del mundo Todo amor Toda dulzura ¿Sabes qué pasa Cuando usted tiene una herida Y le echa sal? Sal Arde Por lo tanto A veces Usted va a dar sal Y a la gente Le va a ofender Le va a molestar Y por eso A veces tenemos miedo De ser sal Pero no te preocupes Quizá a usted no le gustó Mucho la palabra Cuando se la dijeron La primera vez Ni la segunda vez Ni la tercera vez La palabra es dura Pero nos regenera Nos transforma Se puede llevar Con amor Pero Dios No nos mandó A hacer dulzones Ni a estar llenos De miel Nos mandó A hacer sal A provocar sed Y confiar Que Dios Va a saciar Esa sed Si la persona Rinde su vida Y su corazón No podemos Obligar A nadie Ni llenarle la cabeza A la gente Ni venderle sueños Dios no vendió sueños Jesús no vendió sueños Jesús fue bien duro Con el riquito Aquel que le dijo Vende todo lo que tiene Y dáselo a los pobres Y el tipo dijo A huy y el crispín Está loco Este Jesús Si yo le doy Como quiera A los pobres Porque quiere Que yo lo venda A todos Está loco 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 Y que le dijo A los discípulos El que no deje Padre o madre O hijo O hermana O hermano Por causa de mí No es digno De mí Porque nos aferramos A las cosas De la vida Y Dios no quiere Que desprecie Las cosas de la vida Y menos a la gente Pero no te pueden Amarrar No te pueden sujetar No te pueden detener Hacer la voluntad De papá Hacer la voluntad Del hijo Todo aquello Que te pueda detener No es digno De Jesús Hoy voy a hacer Dos llamados Uno para salvación ¿Para qué? Hoy es día de Salvación Pues para los de salvación El que quiera recibir A Cristo En su corazón Y seguir sus pisadas Puede pasar al frente O levantar la mano Ahora El que quiera hacer Por fin sal Y en vez de tapar la sal Y esconderla Como yo la tenía Mostrarla Y mostrar a la gente No tienen ni que decirlo La gente va a ver la sal Y la va a tomar Si ellos no tienen sabor Si necesitan sazón Si quieres salvación Ven a Jesús Uno más para Cristo Dos más para Cristo Y en la calle Y en la calle Si quieres censar Sabrá Solo Dios Cuántos van a venir a Jesús Porque tenemos que ser un equipo Todos tenemos que estar Un animamento Mismo corazón No podemos estar divididos Pensando cada cual En lo que En lo que cree de esto En lo que cree Que quiera oración Puede pasar al frente Que quiera la bendición De Dios Que quiera Perder el miedo Porque Dios Llamó a valientes Dios no te hizo un cobarde Mira lo que vamos a hallar Serpientes Y eso no es para cobarde Para poner como Moisés Cuando la vara Se convirtió en una serpiente Pero Moisés No tenía el Espíritu Santo Tú y yo Declaramos tenerlo Pide ser lleno Del bautismo Del Espíritu Santo Anera La presencia poderosa Del Espíritu Santo Pero Dios No te la va a dar Para que estés encerrado En tu casa Y lo guardes Para ti solo Es para que bendigas La iglesia Y bendigas Tu comunidad Bendito Padre Te doy gracias Por tu gracia Te doy gracias Porque somos Olor fragante Ante tu presencia No porque seamos Tan buenos Sino porque tú Jesús Vives en nosotros Nos transformas Y nos renuevas Cada día Nos perdonas Constantemente Gracias Gracias por tu Gracias por tu gran perdón Gracias Dios Por las fuerzas Que tú eres religión De confianza De confianza Quinta y disipa toda duda Dios que no seamos Más insípidos Que seamos sal de verdad Dios amado Gracias por tu gracia Gracias por tu gracia Gracias por tu gracia Dios amado Que seamos sal de verdad A esta tierra Sabor a Cristo Le voy a dar Le voy a dar Hasta que eres amor Sabor a Cristo Andar Que a esta tierra Bendita Sabor a Cristo Le voy a dar Hasta que eres sabor Sabor a Cristo Andar A esta tierra Bendita Sabor a Cristo Le voy a dar Dios que seamos De la tierra Amado